Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Esta salida luz es tan hermosa Los ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y en tus quince años Te regaló mi canción Hoy le doy gracias al cielo Y ¡Cámpelos! Los son de los aplausos ¡Cámpelos! Adiós, que opinan a ti de la misma noche, a Stephanie, que es muy grosa. ¡Qué bonito, señorita! De verdad, recibiré mis hermanos de los parques. En mis palabras se quedan muy cortas, para decirte si siento mi realidad. Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti. Dándote a los ojos, quiero verte en el sonrío. Siento en mi corazón, visto para caerte todo mi amor. En los 11 años, en el nuevo calor, en mi canción. De aquí, también frente a ti. Dándote a los ojos, siento mi corazón. En mi corazón, te llamo por todo otro cielo. Hace un año de ingresos para dar un aplauso también para comenzar este momento de boaleza. ¡Dándote a los ojos, quiero verte en el corazón! ¡Vamos en mi corazón! ¡Vamos en mi corazón! ¡Vamos en mi corazón! ¡Gracias! 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 Y ahora empezamos también bastante especial, como lo ves, Gerardo Rodríguez, su padre. Los aplausos para recibir... Así le seguimos también a su hermano Rafael Guerrero. Los aplausos para recibir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!